No entiendo, mirad como corre, es super mono, super mona, porque es gata Está intentando que le den atención, le voy a dar atención, dar de comer Dar de comer, amistosa, conocer mejor, amistosa, ofrecer amistad y jugar ¿Te puedes meter el violín por donde yo te digo? Madre mía, que agobio Me está taladrando la cabeza, no me gusta que toquen el violín, es que me persiguen los violines, pero ¿por qué todos tienen violines? No lo entiendo, de verdad, el gato me hace ni puñetero caso, búscate una vida, Ana Dile, ven aquí, dile, deja de tocar el violín No, es que vamos a tener un problema Ay, me está taladrando la cabeza, pero es que van detrás de mí No puedo, te voy a echar, ¿lo he hecho? Ya basta, ya basta, sí Ya basta Se acabó, eso no es echarle la bronca Eso Ya está bien Está hablando de la basura El violín me parece una basura Eso, eso es lo que le está diciendo Dios, que agobio, por favor, de verdad Todo el día con el violín, es que no lo entiendo ¡Mirad, va a hacer caca el gato! ¡Qué mono! Así, en primera plana Madre mía Vamos a ver, me mola mucho esta caja de arena porque tira rayos láser Mira Caca el gato en directo Lo voy a poner Le voy a cambiar el título Va, pero quítate que quiero que salgan los rayitos láser Otra vez Bueno, le voy a dejar Ah, mira, mira, ya está Ya ha hecho caca A ver si sale Venga, va A ver Debería salir Es esta, ¿no? La caja de caca que le sale ¡Ah, eh! ¡Eh! Ahí está Y desaparece Maravilloso Me encanta Me encanta Yo quiero una caja de esas de arena Vale, están todos durmiendo Creo que la voy a llevar ¿Se está dando un baño? ¿Por qué? Luego me quejo de que las pobres se me mueren de hambre Ah, no, lo está limpiando Pues, ¿quieres dejar de limpiar? Sí, creo que hemos contratado un servicio de limpieza Dormir Estoy por hacerle un cambio también a Abby Porque, no sé Me apetece A lo mejor le pongo el pelo también de colores ¿Qué os parece? ¿Le pongo el pelo de colores? A ver, esto me molesta Voy a enviarla también a dormir mientras Bueno, está bien Creo que le estoy dando como mucho trabajo Estudiar Está estudiando Tiene que hacer unos deberes A ver, vamos a ver Vamos, voy a intentar que apruebe Que no copie tanto Y que haga A ver Hoy tiene clase Esto es un poco Deberíamos hacer con un horario mejor hecho Porque esto es un desastre Disección de desperfectos Vale, eso es lo que tenemos que hacer Pues, ¿ves? Hacer eso Eso es prioridad Que tenemos la clase dentro de 5 horas Y creo que ya no tenemos ninguna clase más De robótica Y los deberes sin empezar Pues, también hay que hacer los deberes de robótica Así Hacer trabajo de robótica Hacer trabajo de robótica también Es un poco raro Esto de la universidad Bueno Está dentro de la secta esa No sé Mira, le está soñando Madre mía Como habla cuando suena Vale Pues eso Ana está dentro de la secta Que vinieron a A por ella O sea Vinieron aquí Y le dieron como un traje Y ahora se lo pon Bueno Por la noche se lo pondré Iremos a ver el lugar El sitio ese de las setas No sé Es que no sé cómo llamarlo Pues el círculo de las setas Y iremos a ver qué pasa Porque no No sé Ahí como que la gente da cosas Y hace como ofrendas Raras Pero que Ay, pensaba que iba desnuda Pero no te pasa Bueno, se ha ido Se ha ido un batín Pues nada La dejamos que se vaya un batín Venga, va Y rápido Madre mía No se puede hacer Esto de lo de las En los Sims En los Sims 2 O en los Sims 3 Ya no me acuerdo Los tengo como Como los dos juntos ¿Qué te pasa? Tiene Este gato Está obsesionado Con la ducha No sé Qué le pasa Es un poco raro ¿Veis? No paran de hacer tartas ¿Pero por qué? O sea Esta chica Solo hace tartas Para que coma la gente Que está muy guay Oye, por lo menos No sé Da de comer Quiero un trozo No sé Llamar a comer Coger un trozo Ya que estamos Tiene hambre Tiene ganas de morirse Prácticamente Solo hacen que estudiar Es que no les da tiempo Tienen que hacer deberes Tienen que estudiar Para Y hacer un montón de cosas O sea Es imposible Cogerse cuatro asignaturas La secta de las setas Sí Bueno, creo que es muy común ¿No? Lo de las setas Pero está guay Porque se ilumina Bueno, por lo que yo he visto Porque lo he visto Por otros vídeos Fuera Vale Va, chico No, no le hables Que tiene que estudiar No le hables No hay comunicación ¿Qué llevas en el pelo? Lleva Como un pañuelo Me da una rabia Que se les pongan así Las cosas de De contenido personalizado Porque sí O sea Me gustaría que los sims Dentro del juego No utilizaran Ninguno contenido personalizado Solo Hacerlo yo Porque así No habría problemas Este es el nuevo compañero De piso Que se llama Daniel Vázquez Que está aquí Que no sé ni dónde duerme Ni lo he visto antes Pero bueno Vamos a ver Esta está durmiendo Creo que voy a utilizar trucos Es que necesito trucos Para que hagan cosas divertidas Vamos a ir Es que debería llegar Debería llegar una carta Pero cuando pasa aquí El hombre este De las cartas Porque es que Quiero volver a matricularme Pero en la otra universidad Entonces he solicitado plaza En la otra universidad En la de ¿Cómo se llamaba? No me acuerdo Pues la otra La que no es El instituto de Foxbury Pues la otra Vosotros me entendéis Espero ¿Qué estás haciendo? A ver Ya estás chateando Debo navegar Me molan un montón Los portátiles que tienen Mola muchísimo Voy a llevarla A que coja A que desayune Tarta A ver Que nunca había visto El barrio así Es súper bonito En realidad Vamos a llevar A que Pero esta quién es Pero tú ¿Por qué entras? O sea Y vienes encima Triste aquí No No ¿Quién eres tú? Amistad Pues una amiga Un poco Triste Coger un trozo Ya Es que Ana solo hace que limpiar Solo limpiar Chica No limpies Que así Que así está Puede buscar piezas Que se tienen que ir a clase Que no hables con nadie ¿Esto qué es? Llegar pronto a clase Ves Ves a clase Ves a clase Ves a clase La prioridad Es la prioridad Y Ana Ha cogido el trozo de tarta ¿No? Sí Desayunar tarta Pues me están dando un hambre De cosas dulces Venga Come mujer Vamos a hacer algo No sé Voy a A ver si viene Es que quiero que le llegue ya la solicitud Voy a A ver Creo que se puede ver desde aquí Coñadir Solicitar Madre mía Hay demasiadas cosas Abandonar Trasladar Abandonar No me da domesticación Hombre Lo que faltaba Comprobar Estado de solicitud de plaza Vamos a Madre mía Demasiadas cosas ¿Quién es esta? Jasmine Jasmine Sedequi ¿Por qué me salen nombres raros? ¿A vosotros os salen nombres raros en los sims? Porque es que Cuando hago un sim Me salen nombres No sé Más normales Y estos nombres salen solos Decídmelo Decídmelo por ahí Por favor Por el chat Que os estoy leyendo A ver Si dentro de una hora Las licas han estado en trámite Aún ¿Pero qué pasa? No me mola esto ¿Por qué? No puedo No sé Poner anuncio Ponemos Falta un compañero de casa Subir autofoto Navegar Aquí dentro de casa No se juega con el balón ¿Eh? Por lo que tengo ya entendido ¿Qué haces? Podía ser futbolista Hala Así Sin nada Saben hacer eso Esto es un poco raro Voy a jugar Vamos a jugar Vamos a jugar Vamos a jugar Vamos a jugar No hombre De buena mañana No vamos a tomar Cosas Vamos a jugar Pero ¿Por qué me sale toda esta gente? Toda esta gente está en casa Con Daniel Vamos a jugar con Daniel A lo que sea esto Rumbo a la fama ¿Qué te pasa? Ahora no siento la posibilidad de convertirse Pero no quiero ¿Pero qué ha pasado? Yo no le he dado fama a nadie ¿O la hacemos famosa? No sé No sé No hacemos famosa Vamos a ver cómo juegan a esto Me molaría poner algo más en la casa Así que sea como más divertido Mirad cómo Me gusta mucho cómo va vestida Mirad qué camiseta ¿De qué es esto? ¿Quién lo sabe? Hombre Entre la familia Lápida y las hermanas Caliente Los nombres en los Sims son raros Sí No Yo me refiero a los nombres Súper raros O sea Es que son nombres raros Porque este pone Daniel no sé qué Daniel Vázquez Es un nombre normal Pero aquí me sale Ya está Ya no hay nadie en casa Ya no puedo enseñar nada Es que de verdad ¿Pero quién se ha ido? Si se acaba Ah, el gato Estaba yo aquí ¿Has visto la camiseta? Está chula, eh Porque aquí se supone que es verano Y yo tengo puesto el árbol de Navidad Maravilloso Va, ¿qué pasa? Se han quedado Les han dado un flusa a los dos Mirad, déjalo Déjalo Despedirse Pues adiós No sé ¿Qué quieres que te diga? Es que se aburre Normal La voy a llevar a algún lado La voy a llevar No sé A que vea mundo ¿Te gusta? Está chula Yo querría una así, eh Una camiseta de esa Está súper guay Está muy chulo Voy a llevarla a esta Pero ¿por qué andas así? Flipo Flipo Me gusta mucho el barrio de la isla esta No me acuerdo Bueno, de vida isleña El barrio Lo que es el mundo O como sea llamarlo Espérate que les ha dado un flusa a los dos, eh A ver, reestablecer Ale, ¿ya nos podemos ir? Desplazarse Sola, por favor Espérate que se ha quedado mirando las estrellas ¿Qué te pasa? Vale Voy a llevarla Villa A la oscura Solo estudiantes Universidad No puedo ir aquí Porque me da la gana ¿O qué? Sala común No sé dónde llevarla Porque es que esta biblioteca no tiene nada En realidad El barrio no está muy allá, eh Voy a ir aquí Que no he ido Solo estudiantes Vamos a conocer Los futuros estudiantes Que vivirán Bueno Que vivirán, no Que estudiarán con ella Vamos Rápido Menos mal que el ordenador va rápido Porque en las pantallas de carga de los Sims 2 O sea, a lo mejor me he tirado 10 minutos De un lado a otro Abusdóvil Lo de los nombres raros es por las expansiones urbanitas y vida isleña Si no me equivoco Pues, jopé, es que a mí siempre me salen nombres súper raros O sea, pero Uy, qué casa más fea Pero nombres que No sé Podría haber un poco de todo Pero a veces me sale cada nombrecito Que no sé No sé cómo No sé cómo llamarlo Yo les cambio los nombres Y les cambio todo Y ya está Pero ¿Qué pasa? Pero hemos venido a una casa de la tristeza Pero qué Ah, esta vive aquí Mira, Jasmine Es un nombre normal Pero es que el apellido Vamos a No sé Vamos a alegrarle el día Creo que Esta casa tiene un aura De mala suerte Porque que venga esta aquí Y estén los dos llorando Y ya está Ya ha pasado Ya ha pasado Es un poco raro Abby entregó su trabajo para clase con seguridad Y extrajo todos los conocimientos que pudo de él Seguro que un esfuerzo así Le resulta de gran ayuda A la hora de mejorar su nota final En la asignatura Mientras no se enteren del trabajo copiado Los estudios Que dan mucha ansiedad Pues sí Es que Es un poco Es que Es como si tuviese que hacer solo dos asignaturas Y te quedas aquí como No sé Ocho semanas Por lo menos Vamos a ver Estamos animando a Jasmine Dile a Vamos a hacernos amigos de Jasmine Compartir fotos Le voy a decir ¿Quieres meterte en la secta? Digo sociedad secreta Sociedad secreta Mira, mira lo que tengo ¿Qué te parece? Vale, le hemos alegrado el día Ana es buena persona Vamos a A hacer pases de balón No, no, no Puedo hacer mejor Le está contando sus problemas Te quiero hacer un cambio de look Te voy a poner el pelo rojo Hija del océano Ah, estás una sirena Vamos a preguntarle Vamos a preguntarle A ver Uy ¿Dónde vas al baño? No va de salbaño Ahora luego iremos al baño Uy Que quiero preguntarle si es una sirena ¿Dónde está lo de la sirena? Estamos escuchando como mea Muy bien Maravilloso Quiero preguntarle Si es una Preguntar si es sirena ¿Dónde está? Bueno Va a entrar Mientras no le Mientras no le Pero pregúntaselo Nada, que no me ha hecho ni Es que a mí No me hacen caso los sims Me da una rabia de verdad Preguntar Ya no sé ni lo que estaba preguntando Madre mía ¿Dónde está ahora esto? Es que se ha ido Súper lejos Preguntar si es sirena Hazme caso a mí No veas la tele Uy Y ahora otra vez Vuelta para arriba Vuelta para abajo Venga, para arriba Para arriba Para arriba Aquí vive mucha gente ¿No? ¿Eres una sirena? ¿Qué ha pasado? No entiendo nada De verdad No me gusta esta casa Tengo que hacer una reforma a esta casa Lo que pasa es que esto De por aquí Sí que me gusta No se podían como bañar Voy a llevarla aquí A bañar Que se bañe Ir aquí Que esta persona está aquí Ay, que no le he cambiado el estilo al bikini Pues vaya ¿Cómo que no? Yo creo que sí Que se lo he cambiado Juraría que sí Pero se le habrá quedado todo guardado Cambiar atuendo De bikini Es que tiene como ocho mil Y no sé por qué Este El de tu pelo de ahora Por favor Pero cámbiatelo primero Y voy a llevarla Que se baña aquí Al estanque este Aquí Porque sí que se puede bañar Lo que pasa es que No sé Molaría que hubiesen puesto Como una playita Para poner No sé Pues una toalla Y cosas así Se pone peluca Cuando va a nadar Claro Se pone la peluca Date prisa mujer ¿Dónde estás? Que tardas 10 años Ah mira Ya viene Ya viene Ya viene Vamos a nadar Ir aquí Aquí No se puede Sí que puedes Métete Badear Badear no Bañarte Bañarte No Hay un momento En el que sí que te Deja que se bañe Aquí Bañarse en cueros Hacerse el muerto Lleva un bikini Muy acorde A su nuevo pelo Mola un montón Que se puedan bañar aquí Pero no sé Podrían haberlo hecho mejor No sé Poner aquí No sé Unas toallas Y tal No dejar aquí Como un hueco Y te puedes meter En el estanque Con los patos Por lo menos se relaja Porque aún como Uno tiene que ir a la universidad Es que tarda demasiado Creo que puedes hacer Como que Como que los puedes sobornar Para que te cojan y tal Pero claro Tienes que tener ciertas cosas Y Ana no tiene nada Vale Hacerse el muerto Voy a ver ¿Dónde está Abby? La traigo aquí también Vamos a Traer a Abby aquí No sé Vente aquí Vente aquí A que se bañe también Que se relaje ¿Cómo? Bueno Es que tienen que comer ¿Qué pasa? Que Mira Este viene también aquí A bañarse O viste así No sé Sí, sí, sí Se va a bañar Eres un copión Está guay Pero porque el agua Tiene que ser tan oscurita No sé Voy a llevar A Abby A ver si puedo No sé Yo voy a intentar Cocinar Y nos van a echar De la casa Pero es que tiene hambre Vamos a ver Tomar comida Tomar una comida rápida Unos guisantes 5.000 guisantes Así secos Bueno A lo mejor está bueno Galletitas de animales Y Ana también Voy a ¿Está nadando ahora? Voy a llevarla Creo que nos van a echar Nos van a echar Tomar una comida rápida Unos cereales Aquí Gorroneando comida ¿Solo hay una mesa? Qué triste es de verdad Ah, vale Hay una mesa aquí más No les han dicho nada Imagino que porque nos lo cobran ¿No? Al ser compañeros de piso No lo sé No lo sé Esta tiene que hacer otro trabajo Es que tenemos que hacer 10.000 trabajos Voy a hacer que lo haga A ver Trabajo De robótica Sí Porque mañana No sé cuándo tenía la clase No me acuerdo Ah, ahora No Esto ya ha pasado Vale Ahora O sea Uy No entiendo nada Viernes Y no ha ido a clase No entiendo nada O sí que ha ido Qué lío Bueno Creo que voy a llevarla Con la sociedad secreta Es que ¿Pero por qué? No entiendo Voy a llamar otra vez Que se den Prisa Comprobar estado de la plaza Pero por qué no la dan la plaza No lo entiendo Pero sigue comiendo cereales No Aquí está Esta casa Te lo juro Todos están súper tristes Pero qué pasa ¿Y esto qué es? Leer Son cartas Que Leer Sí No podemos robar esto No podemos robar esto No lo llevo Ah, son notas que se dejan ellos Voy a leerlas las dos Creo que sí Son notas que se dejan entre compañeros de piso Buah, esta casa tiene tela, eh Aquí se dejan como un montón de... Hay muy mal el rollo Deja de comer cereales Que tengo curiosidad Llama a ver cómo está el estado de tu plaza Llama, mujer, llama ¿Quieres llamar? La solicitud aún está... ¿Pero por qué? ¿Pero cuánto tardan? A ver, a ver, a ver Los científicos dicen Que asearse no solo es saludable Sino que hace que a los demás les gustes más Me apetecía compartir contigo Como curiosidad O sea, eso se lo ha dicho a esta Madre mía O sea, que aquí hay una persona Que es un poco guarrilla Pues mira Hemos hecho bien Hemos cogido las notas Y nos las hemos guardado Esto no lo tiene por qué leer nadie Voy a llevarlas a casa a las dos Voy a llevarlas... Vamos a llevarlas a casa Y... Bueno, creo que voy a dejar Sí, que haga los deberes Y luego ya que venga ¿Qué pasa? Yo quiero ir ¿Qué pasa? Asistir a partidos... Espera, no te vayas No te vayas No te vayas No te vayas A ver Podemos ir Asistir Asistir a partidos Asistir a partidos Mirad cómo está todo puesto De la universidad Está súper chulo Y esto no está siempre Está solo cuando hacen esto ¿No? Imagino yo Creo yo Mirad qué guapo Está súper chulo Vamos a... No hagas los deberes Vete Estoy haciendo yo Capturas y ni me doy cuenta Va, que te vas a llegar tarde Que no vamos a poder entrar Date vidilla Esto es un poco Molaría que pudiésemos entrar Y ver las cosas Pero bueno Creo que estas cosas Hay que... Hay que saber que no van a pasar No van a pasar No van a pasar en los Sims 4 Porque es que en realidad No tenemos casi solares A los que asistir O hacer cosas Hay que hacerlo cada uno por sí A su bola ¿Qué ha pasado? Frío Por tener frío Por las temperaturas Pero si estamos en verano, mujer Bueno, voy a cambiar el control a Ana Cambiar el control a Ana Porque la vamos a llevar A lo de las setas Y la voy a vestir Que tiene ya el traje De secta El traje de secta Entonces la voy a poner Tarda un montón Decidme cosas Vale, servicio de limpieza Madre mía, 43 Simoriones Voy a llevarla Voy a... Madre mía, es que no paro de hacer cosas Vale, voy a cambiar el atuendo Cambiar el atuendo Y tenemos... ¿Dónde está el atuendo especial este? ¡Eh! ¡No! Ah, imagino que se lo pondrá Cuando vaya allí ¿Quién eres tú? Voy a irnos a nuestra secta Sociedad secreta Vamos a... Vamos a... Eh... Uy... A desplazarnos A lo de las setas A ver qué tal Y creo que ahí se lo pondrá El traje Porque es que está dentro O sea, está dentro De la secta esa Grupo social ¡Iy! No lo he podido mirar Cosas Sí, tú estás al loro ¿Eh? Vale ¿Dónde estaba lo de las...? ¿Dónde estaba lo de las setas? ¿En qué barrio está? ¿Aquí? Creo que aquí, ¿no? No me acuerdo ¿Está aquí o aquí? No lo sé Es que no sé ¿Dónde tenemos que ir? No tengo ni idea Voy a ponerla aquí Es que no lo sé Si lo sabéis Decídmelo ¿En qué parte está? Sé que en Foxbury No está O sea, en la parte de esta ¿Alguien lo sabe? Lo de las setas Estas El círculo de setas Estará aquí Voy a ir aquí O estará Es que creo que aquí no está O estará en esto de aquí No lo sé No me acuerdo Creo que la última vez lo buscaba Sí, lo busqué Pero no me acuerdo Voy a ir aquí A ver Es que creo que está en esta parte O estará aquí Voy a ir aquí No lo sé No lo sé Es un poco Es que no lo sé Lo miro Y ya está A ver A ver A ver que se viene así deprisa Tampoco pasa nada Se me van a hacer las tantas Tira, tira Quita, quita, quita A ver Vale, creo que por aquí Ah, hasta aquí ¿Veis? Está aquí, está aquí Pues nada Aquí no me sale, eh Ah, sí Me salen como estas cosas De aquí Ir aquí, ir aquí En grupo no Si no estamos en grupo Deja a esta persona Presentarse ante los duendecillos Sí, sí, sí Vamos a hacerlo Estos son duendecillos Está súper guay ¿No nos podemos comer las setas? Es un poco raro ¿Por qué tardas tanto en llegar? Date prisa Ah, ya está, ya está Ya está aquí Ya está aquí Vale, vale, vale Vamos a Mirar ya Está Mira, vienen todos O sea, vengo aquí Vienen todos Vale, pues voy a presentarme ¿No? Presentarse Chan, chan ¿Veis? El traje Es un poco raro esto Mirar No, no Relájate Relájate A ver Presentarse otra vez No sé Estoy aquí Vale Y no sé qué Preguntar ¿Cómo hacer felices a los duendecillos? Vamos a preguntar ¿Eh? Le ha dado como una Joder Hay que darle cosas Potentes, eh Me salen de diferentes colores No sé qué significa Preguntar por la visión De la orden arcana Si quieres gozar De favor de los duendecillos Ayuda a cuidar A sus plantas Vale, vale, vale Y una cosa Que siempre me resulta tronchante Es escuchar Las conversaciones Pillas, graciosas Y románticas De los simios Oh Los duendecillos Fueron maltratados Por su primera vista humana La persona La que más Confiaba Ha tardado mucho En recuperar la fe En nosotros La misión de la orden arcana Consiste en proteger A los duendecillos Y mantenerlos felices Pues Vamos a regar Las plantas raras De Hay como que regarlas Y cosas así Regar Pues vaya El robot también es de la secta Creo que sí O será de alguien No lo sé Es que no sé cómo funciona Esto Es miembro de la secta ¿Dónde estás, Ana? Ah, vale Estás aquí No sabía ni qué era ella ¿Sabéis? Vamos a decir cosas Inspiradoras Que te relajes Mujer ¿Qué es esto? Leudecillos dañinos Es que tienes que Ver, Cris Decir cosas Inspiradoras Los duendecillos Le pueden hacer daño ¿Eh? Que te relajes No puedes estar tensa ¿Pero qué haces? Está como Rabiosa ¿No? Vale Voy a Preguntar Amistosa Es que está como Echándole la bronca A la planta Es un poco extraño Esto Esta secta Me da mal rollo Vamos a ver Decían De tener Conversaciones Como pillas Así que vamos a Graciosa Presentación graciosa Pero si ya la conocí ¿Quieres dejar de estar De mala fe? Que te van a A sacar un ojo O algo Está como Súper tensa Pillería Eh Engañar con Electriz a manos Es que está Súper tensa Ostras A ver si Le va a dar algo No lo había pensado Lo del robot Creo que sí ¿No? Romántica Confesada atracción También tiene interacciones Románticas Ser romántica Con el robot Pero que te relajes ¿Qué ha pasado? Uy Creo que le hemos dado Vergüenza Vergüenza ajena No sé qué pasa Nada coqueta Ah vale Claro Es un robot Pues Madre mía Está avergonzada Creo que le va a dar Le va a dar algo Ver A ver Vamos a intentar Pillería Imitar a las sirenas No sé Eso es pillería Es un poco raro Y graciosa Contar chiste A otro burla A ver si se le pasa Un poco Porque Está un poco rara Quiero un robot Quiero un plumbot De estos Me gusta Si alguien sabe Dónde podemos encontrar Piezas de cosas O sea Las piezas que hacen falta Para hacerlo Eh Que le ha puesto algo Yo también quiero ponerle algo Un violín No puedo No puedo ponerle un violín Vale Se va a ir a casa Porque está ¿A qué pone? Retaco forzoso Recato Uy Retaco Lo he cambiado al revés Vale Pues voy a llevarla a casa Y voy a cambiar el control A Abby Porque creo que tiene que Ha sido demasiado Acepta por hoy Y creo que los duendecillos No le hacen mucha gracia Pero el próximo día Le sale una tanda Estoy un poco constipada Vale Abby ¿Qué te pasa? A ver Pobrecita Mirarla Madre mía Está mal de energía Está mal de la vida Está mal de todo ¿Dónde está nuestra casa? ¡Ay! Que no estamos en la casa Jope No puedo llevarla a casa Ahora otra vez Pantalla de carga Bueno Voy a acabar aquí el directo No quiero que hacer Como Como capítulos Súper largos Entonces Lo voy a dejar aquí Y el próximo día Seguiremos Así que bueno Muchas gracias a todos Por estar aquí Y nos vemos después De ¡Gracias! 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 ¡Gracias!